Me lo presenta, él entró en mi casa, me ha quitado la tristeza y ha puesto en mí la alegría. Me ha quitado los llantos y ha puesto en mí la alegría, desde que tú estás en mi casa me has transformado y me has llenado de felicidad. Muchos le llaman Jesús, otros le llaman, le llaman Elohim. Muchos le llaman Elohim. Me lo presenta, él entró en mi casa. Amén. 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 Amén.